¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Don Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Toluca enfrenta a los Pumas de la UNAM. Lindo día para ver un partido amistoso muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡Gracias! 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 No hay nada más que decir por este partido Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos Llega cortando bien y recupera Venga Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo Se mueven bien sus jugadores Centro al área Era buena la volea desviada La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner El córner que llega al área Continúa con el esfer Gran respuesta del arquero y la boncha lejos Bien ahí El arco todavía tiembla Una mano evidente para que el árbitro señale la falta Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Acá con este lo ganan Se viene ¡Ooooh! Al fin llegó Merecidísimo el primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se le puede dar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Venga! ¡Hermosa barrida! Ahí tienen una buena oportunidad de contra Se le ve muy tranquilo este equipo Con muchísima paciencia en la búsqueda del empate ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar Bueno señores Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Queda el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Ojo con este pase Y ahora Era buena la intención Pero les cortan el balón Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Van a dejar al arquero mano a mano Dijo arnecido Hay que bajar Bien tapado ahí Ojo que hay chance por el medio Sigue el empate En esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Va atrás el centro Y es bueno Pero es inudable que la intención era otra Mario Que terminaron así Y le pegó tan mal Tan mal Que parece que le tiró un peluchito Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Maravillosa la extensión de la arquera Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Le están sumando dos minutos de agregado Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo No hay nada más que decir por este partido Solamente que nos ponemos la fila Dentro Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también García Claudio Baeza Vega Mira ahí quitando la pelota Martínez Ojo que se puede venir la contra El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego A continuación el lateral Sin sobresalto Le queda el balón de nuevo No se detiene la marcha de este equipo Amenazando el arco rival Fácil recuperación del balón Un pase elegante con clase La ha dejado la pelota justita el rival Atento que se viene Un zapatazo fuerte Pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos Yo creo que algo tenía que hacer Y le pegó Así le pegó también Son de esas cosas que tienen los técnicos Antes de quedarse con uno menos Prefiere sacar al jugador amonestado Rivas Grompos y puede ser Ahí mueven la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Gol Ahí está la ventaja La verdad Fernando que no tuvo el mejor de los partidos Pero con este gol Posiblemente su gente Lo perderá un poquito El partido por ahora Dos a uno Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Esto puede terminar en gol Esa pelota ha salido en lateral Rivas ¡Qué bien como ha llegado al cierre! García Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Apenas es un gol de diferencia Y quedan cinco en el reloj ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Esa pelota que lleva desvío! ¡Enhorabuena! Fijate Fernando que este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Apetecible avance Apetecible avance si lo hace bien ¡Qué buena la pelota atrás! ¡Le ha pegado horrible el balón! Ahora se va a producir la sustitución Y la derrota es para el Toluca Este partido se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo del partido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego ¡Ay qué cosa! ¡Ahí está! ¡Ay qué cosa! ¡Ay qué cosa! ¡Ay qué cosa! Gracias por ver el video